Dime, solamente dime Cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas Brotan de mis ojos Trato de olvidar mis sentimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora cero tonto que fui Jamás tú volverás Dime 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 Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tiene razón Dime 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 Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tiene razón Dime 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 Mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.